Gracias, gracias por venir a escucharnos, gracias por la invitación. Yo les voy a hablar del proyecto YAMAPAC, del cual soy cofundadora. El proyecto YAMAPAC es un proyecto que busca proteger los ecosistemas de montaña y generar desarrollo en las comunidades altoandinas de la cordillera Urubamba. Para ello, estamos trabajando en revalorar la crianza y el uso de la llama como animal de carga en el sector turismo, que es muy fuerte en esa zona. La gran virtud de la llama es que, además de ser un animal nativo y de gran valor cultural, es el único animal de carga que es ecoamigable. Para contarles un poco de cómo nace el proyecto, nosotros vivimos en Urubamba hace ya casi seis años. Conocimos varias comunidades de la cordillera Urubamba, que está paralela al Valle Sagrado de los Incas. Y es una zona de gran valor turístico por sus caminos ancestrales, la belleza paisajística que tiene y el fácil acceso. Ahí se operan muchas rutas de turismo hacia los baños termales del Inca en Lares. Luego, vimos que a pesar del creciente turismo, las familias siguen viviendo en extrema pobreza y carecen de oportunidades laborales por la falta de capacitación, por lo que tienen que emigrar de las comunidades a pueblos más grandes en busca de educación, salud, trabajo y, en general, una mejor calidad de vida, pero con poco éxito para conseguirla en los pueblos más grandes. Paralelamente, el creciente turismo está generando una mayor demanda de animales de carga que puedan llevar todo el equipaje de los turistas durante los días de la caminata. Y como por razones históricas no se trabaja con llamas, las agencias deben traer en camiones mulas de otras quebradas e ingresarlas en esta ruta. Pero el problema con las mulas, que además de no pertenecer a las familias de la zona, es que genera mucha erosión en los ecosistemas de alta montaña y deteriora los caminos ancestrales. Sin embargo, en las comunidades todavía se están criando llamas y este es un recurso que podría poner fin a todos estos problemas. Es así que nace el proyecto Llamapac. El proyecto ha tenido una rápida acogida en las comunidades. Empezamos en el 2012 trabajando con dos familias y ahora trabajamos con 40 familias de 10 comunidades distintas. Ahora, yo les comenté que no se utilizan las llamas actualmente. Esto sucede porque en el Imperio Incaico existía un gran conocimiento de crianza selectiva y sistematizada para las llamas, porque eran el motor de la economía en aquel entonces, dado que era el único animal capaz de llevar material y recursos a lo largo de todo el Tahuantinsuyo. Era tan importante que incluso era sagrada. Se estima que había entre 30 y 50 millones de llamas y hoy en día solo hay 3 millones de llamas en toda Sudamérica. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué desaparecieron? Durante la conquista se introdujeron animales como los caballos, burros, mulas, vacas, ovejas, etc. Y empezó la pugna por los pastizales, por la comida para los animales. Además, por un tema de lucha de poder, se elimina gran población de la llama, desapareció también gran población indígena y con ello desaparecieron los conocimientos vinculados a las buenas prácticas de crianza de llamas. Desde entonces, hasta el día de hoy, las llamas han quedado rezagadas a las zonas más altas y más alejadas del Perú. Por eso se asocia la llama con las punas, pero no siempre ha sido así. Y desde casi 600 años se vienen cruzando entre ellas y con alpacas, por lo que hoy en día tenemos una llama muy pequeña que no es ni llama ni alpaca, no tiene buena fibra y no puede cargar suficiente para competir con una mula. Las llamas, gran parte del valor ecoamigable que tienen es porque están totalmente adaptadas a los ecosistemas, tienen más de 3 millones de años adaptándose aquí y tienen varias características que las hacen ecoamigables a diferencia de las mulas. Por ejemplo, tienen sus patitas, son como almohadillas y cuando caminan no deterioran los suelos, mientras que el casco duro de la mula genera un gran daño. También tienen una digestión muy eficiente, por lo que una llama puede comer hasta 7 veces menos que lo que necesita una mula para estar sana y saludable. Las llamas tienen una dentadura que les permite cortar las plantas y no arrancarles la raíz, por lo que la planta se puede regenerar. Y tienen una dieta muy variada que permite que no impacten tanto en una u otra especie. Además, van al baño en un solo lugar, lo cual mantiene los caminos limpios, a diferencia de las mulas que te van ensuciando todo el camino. Entonces, una buena llama, bien criada, bien alimentada y entrenada, podría cargar casi igual que una mula, aportando mucho más valor paisajístico, trabajo local y protegiendo nuestros ecosistemas. Lo que queremos lograr es básicamente que las familias tengan mejores conocimientos y buenas prácticas de crianza de llamas para que puedan mejorar la calidad de sus animales y brindar un servicio a todas las agencias que operan en la zona, generando desarrollo local y respetando las costumbres y mejor aún, asegurando la protección de nuestros ecosistemas. Ahora, para contarles un poco de las dificultades que tenemos constantemente en el proyecto, quería hablarles de algunos retos. Uno de los grandes retos que tenemos son las grandes distancias que existen entre una comunidad y otra. Allá arriba no hay señal telefónica y en muchos casos no hay electricidad. Entonces, cuando empezamos el proyecto, mi esposo, que por suerte es escalador, tenía que salir como chasqui en la mañana y llegar entre las 4 y las 5 de la mañana a la comunidad antes de que salgan los comuneros a trabajar sus tierras o con sus animales para dejar cualquier mensaje. Poco a poco, con la confianza de las comunidades, logramos un sistema de comunicación alternativa que básicamente consiste en que cada semana mandamos un mensaje a la radio local, los comuneros escuchan el mensaje y si tienen algún mensaje de retorno, pues nos llaman o una vez a la semana nos van llamando a los presidentes de las comunidades con las que trabajamos a ver si hay o trabajo o alguna capacitación o algún evento que informar. Otro gran reto que existe es que ahí la lengua materna es quechua. Los hombres hablan un poco de castellano, los niños y las mujeres casi nada. Entonces, a las personas que no viven ahí les cuesta mucho entender que un comunero no puede entender el castellano, pero es una realidad. Y para eso hemos empezado a producir material en quechua y siempre que hay capacitaciones, pues tenemos que contar con un traductor altamente quechua hablante, porque no basta con solo conocerlo de manera limitada, tienes que conocer el quechua local y el quechua campesino. Bueno, este es otro gran reto. Para poder desarrollar el proyecto, debemos adecuarnos en todo momento a las rutinas de los comuneros. Tú jamás puedes decir, voy a ir tal día con los mejores científicos a que evalúen a tus llamas y pensar que ellos van a estar ahí. Si ese día tú no llegas entre las 4 y las 5 de la mañana para que ellos sepan que de verdad ibas a ir, se van y se olvidan de ti. Y eso es porque tienen una rutina día a día que tienen que respetar y tienen que cultivar. Y pues nada, así tengamos toda la confianza y el mejor vínculo del mundo somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos a ellos. Y me refiero, suena bien lejano nosotros y ellos, pero venimos de una cultura citadina, por más que somos peruanos, y la vida en la montaña es muy, muy distinta. Ahora, lo que venimos trabajando para lograr los objetivos que tenemos es constantemente en dar capacitaciones continuas. No importa cuán chiquitas sean, si tenemos que ir de casa en casa o cuando se pueda hacemos capacitaciones más grandes. Pero no basta con capacitar una vez. Esto tiene que ser todos los días, constantemente, todos los meses, todos los años, en temas como buenas prácticas de crianza de llamas, mejoramiento productivo, el trabajo con llamas para turismo. Y la mejor manera de capacitar es, en realidad, con la práctica y el ejemplo. Allá en la montaña no hay teoría que valga, ¿no? Tienes que ir, hablar y mostrarlo, y mostrarlo una vez, diez veces, cien veces, hasta que finalmente funciona el cambio. Ya hemos podido empezar con los programas de vacunación, promovemos también técnicas de reproducción selectiva, incentivamos el mejoramiento de los pastos, porque todo esto es muy importante para poder mejorar la calidad de la llama. No basta con que venga una agencia y diga, te regalo diez llamas gigantes, buenas, nobles, porque esas llamas no van a durar. Hay mucho que se tiene que trabajar para que este proyecto sea sostenible en el largo plazo, para que las llamas tengan una buena calidad para crecer, buena calidad de pasto, buena calidad de trato. Y, entonces, como verán, lo más difícil y lo más importante es en todo momento generar la confianza y la credibilidad en la crianza sistematizada de las llamas, porque sin eso no se avanza. Por otro lado, este también es un gran reto, fomentamos la creación de alianzas intercomunitarias para que en el mediano plazo las comunidades puedan brindar un servicio organizado y de calidad a las agencias. Este es un gran reto porque existe mucha desconfianza, mucho celos entre familias, entre comunidades, y totalmente justificado por la historia y la sociedad en la que vivimos. Pero poco a poco vamos avanzando y ya las familias empiezan a querer trabajar juntas y es esto lo que se necesita para que haya suficiente demanda. Lo que falta ahora es poder tener un servicio y muchas llamas a disposición de esa demanda. Estamos trabajando ya desde hace dos años con los niños de las comunidades para que este proyecto sea sostenible a largo plazo. Lo que hacemos es implementar talleres, generar materiales educativos para los hijos de los llameros y que ellos puedan tener gran conocimiento del valor de sus quebradas y se puedan apropiar de este proyecto a largo plazo. Y finalmente, creamos servicios modelo, como es la caminata con llamas, que permiten poner en práctica lo que los comuneros han aprendido y permite generar los recursos necesarios para que las familias que participan del proyecto se puedan solventar y para darle sostenibilidad y credibilidad al proyecto. Si el proyecto no genera ingresos para las personas que más lo necesitan, no vamos a ningún lado. Entonces, hemos logrado que se generen ingresos y en todo momento apoyarnos de la capacitación y la educación. Y por último, lo que esperamos es que en 10 años, en toda la cordillera Urubamba se pueda trabajar de manera responsable utilizando animales nativos, como es la llama, para la carga en turismo. De manera que se genere desarrollo local y protejamos los ecosistemas que son tan frágiles. Gracias. 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 Gracias.